Una semana turística, sin duda, es un espacio en el cual se muestra lo mejor que tiene cada ciudad, cada distrito. Estamos en plena semana turística del distrito de los Baños del Inca. Y Baños del Inca también tiene gastronomía, una riquísima y variada gastronomía que mostrar a todos ustedes, a los amigos visitantes, a las familias de Cajamarca y del Perú entero, y por qué no decirlo, también del extranjero. Esta es nuestra visita culinaria al restaurante Leña y Sabor del distrito de los Baños del Inca, uno de los mejores, sin duda. Estamos con Belisario Rabines, el propietario de Leña y Sabor. ¿Qué tal, Belico? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, felizmente. Recibiéndonos nuevamente aquí, identificado con el Perú. Exacto, marca Perú. Todos somos Perú. Muy bien, ¿qué nos va a ofrecer en esta ocasión, esta visita culinaria aquí a Leña y Sabor? A ver, primero vamos a preparar un pisco sabor de maracuyá, pero con un toque de sauco. Después tengo de entrada un ceviche de trucha, de ahí para picar una cecina frita, y de plato de fondo una cecina chilpida, pero Leña y Sabor. O sea, se podría decir que más o menos son unos platos que podrían identificarse, tal vez, como ya parte de la gastronomía de Baños del Inca, por los ingredientes, etc. Exacto, exacto. Son platos típicos de Cajamarca, de Baños del Inca y de la casa, además. Muy bien, pasemos entonces a disfrutar primero de este... Con el aperitivo, ¿te parece? Muy bien, entremos. ¡Gracias! 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 Saludos, vamos a ver cómo está. Con maracuyá sabor, con su toquecito de mermelada de saúco, está muy rico, se los recomiendo, está delicioso. ¿Cuál es la peculiaridad? Aparte de que simplemente no se hace con limón sino con jugo de maracuyá. Claro, la mermelada de saúco que es originaria de acá, el saúco es un fruto, se podría decir cajamarquino. ¿Agridulce? Agridulce, porque finalmente es una mermelada agridulce que se le da ese toquecito exótico tal vez. Exótico. Vamos a echarle el carame de goma y le cambiamos por la carmelada de sopa. Muy bien. Ahora, Rosita, nos vamos a dar la preparación del ceviche de trucha, al estilo leña y sabor. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer el picadito de cecina con mozo. Bueno, ahorita estamos trozando la cecina, vamos a poner en cada porción de mozo un pedacito de cecina y de ahí el complemento que siempre es la cecita criolla. Encima de la cecina. ¿Qué sigue? ¿Qué más tenemos a continuación del plato principal que vas a preparar? El plato de fondo. Ahorita María va a preparar una chispira, ¿no? Pero un toque que nosotros hemos agregado, que es el queso cazamarquino, ¿no? Es una chispira leña y sabor, ¿no? La chispira leña y sabor. Exacto. La cecina chispira, como la conocemos acá en Mayo del Inca, con su queso de la casa. ¡Exacto! 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 ¡Buen Astro Lobo rango. ¡A flan Hey! ¡Buen Astro Lobo. Al metro Botan Sal Abrantes ¡Gracias! Hemos visto la preparación de los platos Ahí entra nuestro amigo Manuelito Vamos a poner esto por acá Para que la gente pueda apreciar Los platos en toda su magnitud Tenemos el cevichito El piqueo de cecina Y es de la cecina leña y sabor Exacto Nosotros estamos en plena semana turística De Baños del Inca Y déjeme decirte que te felicito Porque tu restaurante es una alternativa Para que la gente venga Y disfrute de Baños del Inca En toda su plenitud Uno viene, va a los baños en la mañana Se baña, se pasea Y luego viene a leña y sabor A disfrutar de estos maravillosos platos Exacto, es una alternativa más En Baños del Inca, de comida típica Comida tradicional, de Cajamarca Los esperamos, todo el mundo es bienvenido ¿Qué otros platos preparan Aparte de la comida tradicional cajamarquina? Este, tenemos toda una variedad de tacu-tacu Por lo general renovamos la carta cada 3, 4 meses Lanzamos cartas nuevas Ahorita en la última carta que hemos lanzado Tenemos el combinado Que es chicharrón de trucha con ceviche simple Tenemos el dúo leña y sabor Que es cecina chilpida con chicharrón de cerdo Y tenemos el pulpo aparihuelado Son nuevos platos que hemos sacado Ya saben Leña y sabor En Baños del Inca Una alternativa para que todos ustedes Disfruten de la mejor gastronomía De Cajamarca Salud 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 ¡Gracias!